Esto nos llegó por inteligencia social, guerrilla comunicacional activa en la calle. Vamos a ver este video muy fuerte de los verdaderos resortes y la verdadera filiación sentimental de la derecha con los paramilitares. Vamos a ver este video y venimos con los comentarios. Gracias por ver el video. 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 ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Me van a decir ustedes que esta es la resistencia pacífica? ¿Me van a decir ustedes ahora, mentirosos, que esto forma parte de una manifestación política en contra del desabastecimiento? ¿Qué estaban haciendo esos señores en ese video? ¿Cómo disparan? Ah, bueno, mango, pero ya va, ya va, ya va. Tenemos que decirlo, pues. Ahí en ese video se evidencia claramente que estos compañeros están entrenados, que estos compañeros forman parte de grupos terroristas paramilitares. Que están dentro, que están dentro, que están dentro, que están dentro con el conocimiento y el consentimiento de los líderes del oposicionismo que están convocando a la guarimba. Ahora, María Corina Machado sabe que estos grupos están operando. Usted lo sabe, señora. Y Opoldo López también lo sabe. Antonio Ledesma también lo sabe. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir? ¿Qué es la Guardia Nacional que está disparando? ¿Qué son los policías nacionales bolivarianos? O los tupamaros. ¿Qué van a decir? ¿Qué son tupamaros? Vamos a copiar los tupamaros. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué son tupamaros? Mango. Yo agregaría allí, bueno, hace algún momento lo comentaba, que estos señores de los sectores opositores, esto es algo que no fue de un día para otro, esto es lo que hubiera planificado de hace bastantes meses atrás. Ellos midieron los procesos electorales, las votaciones. Ellos midieron en abril. Ganamos por tanto, nos alzaron. No, no era el momento. Tienen recursos económicos, formaron y entrenaron gente para esto. Estos grupos vienen operando de hace bastante rato. Por eso es que Lorenzales anda por Centroamérica, anda por Colombia, anda por diferentes países. Lorenzales es la especie de enlace de estos grupos paramilitares con la gente que está formándolos a ellos. Si ustedes observan bien la posición que tienen estos señores que están allí en el video, véanlo bien allí. El señor que se arrodilla, como dispara, la gente que medianamente ha leído y que tiene conocimiento político, policiales o militares, sabe que es una operación de grupos comandos, es la forma de tiro. Cuando disparan, agarran los cartuchos, como tú decías, Fidel. Pero hay otro detalle ahí bien importante. ¿Ustedes ven allí manifestación masiva de manifestantes pacíficos? ¿O alguna persona respaldando eso? No, este es un grupo que está enfrentando a la Guardia, o enfrentando no, disparándole a la Guardia Nacional o quien quita también disparándole a la misma gente de ellos para decir que fueron los tupamaros, para decir que fueron los grupos armados de la revolución, para decir que fueron los colectivos, para ocupar a quien sabe quién. Entonces, yo quisiera de verdad repetir el video, vamos a repetir el video, y véanlo con detalle, analistas, militares, personas que conocen de esta materia, detállennos con mucho cuidado. Video y ya regresamos. Video y ya regresamos. Video y ya regresamos. Video y ya regresamos. Informan que la Isabelica levantaron barricada, hay que dar apoyo para volver a poner esa vaina ahí. Gracias por ver el video.